Buenos días queridos televidentes, gracias por seguir conectados con la señal de Canal I. Yo soy Carla Blanco y como todos los miércoles les doy la bienvenida a Estilo Saludable, un espacio dedicado a tu salud y bienestar. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba estilo saludable piso canal y arroba carlita blanco mi cuenta personal. Y desde los espacios del Hotel Montaña Suite les presento el menú del día. En nuestra sección entre especialistas conversaremos con el doctor Jorge Moanac, quien es urólogo. La doctora María Gabriela Huercho, ella es endocrino. Y el doctor Arles Salazar, dermatólogo. Y ya nosotros estamos listos para presentarles nuestra primera entrevista. Conversamos con el doctor Jorge Moanac, quien es urólogo y nos va a hablar acerca de la litiasis, mejor conocido como cálculos renales. Veamos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Carla, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Hablaremos de los cálculos renales. ¿Qué son los cálculos renales? Ok, los cálculos renales, en término correcto médico, es litiasis o coloquialmente las piedras. Es precisamente la acumulación de ciertos cristales que se van a pegar. Yo siempre digo a los pacientes, imagínense cuando uno abre la azucarera y consigue esa piedra de azúcar súper pegada, que al final eso venía de muchos pequeños cristales que se pegaron entre ellos, se solidificaron y forman. Eso es un cálculo. La orina está diseñada para eliminar una serie de toxinas que genera nuestro cuerpo y sin entrar en la parte técnica, porque eso lo hace tedioso, esos cristales se deben diluir en el agua y poco a poco van saliendo. Pero por ciertas circunstancias o por ciertas condiciones que vamos a hablar un poquito más adelante, estos cristales se van a ir pegando entre ellos y a medida que se pegan van a ir formando los cálculos. ¿Qué son? ¿Propiamente qué son? ¿Qué es? La composición. Chévere. No me dejaste decirlo yo primero. Existen muchos tipos de cálculos. Siempre escuchamos los cálculos de calcio, que es lo más frecuente que vamos a ver, pero hay diferentes composiciones. Los más frecuentes, como les decía, son los de calcio, pero ellos pueden estar combinados con otras sustancias. Se llaman cálculos de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, en fin, no vamos a entrar en la parte técnica. Están los de calcio. Están los cálculos por infecciones urinarias, que son muy frecuentes en mujeres, que son el acúmulo de ciertas sustancias químicas también que van a formar estos cálculos. Son como piedra pome. ¿Se acuerdan las piedras pome, que es esa piedra que tiene muchos huequitos? Son cálculos que crecen muy grandes, son cálculos que pueden llegar a ocupar todo el riñón, porque se llaman, de hecho los llamamos cálculos coraliformes, porque tienen formas de corales. Ellos crecen y van introduciendo dentro de todas las cavidades del riñón y son producidos por infecciones urinarias. Bueno, después tenemos los cálculos de ácido úrico, hay cálculos que son producidos por cierto tipo de medicamentos, hay cálculos de cistines, hay muchas composiciones de cálculos. Los más frecuentes son los de calcio y los de infecciones urinarias. Hablaste que hay algunos que los generan, algunos medicamentos, ¿qué otras cosas puede ocasionar los cálculos? Chévere. De los medicamentos, ya hoy en día no tantos por medicamento, existían ante unos antirretrovirales, que son los medicamentos que usaban los pacientes con HIV, que era el indinavir, y se dieron cuenta que a pesar de que estos medicamentos mejoraban muchísimo, los pacientes con HIV les controlaban todo lo que era la liberación, digamos la progresión del virus, producían cálculos. Además, cuando tú analizas el cálculo, era el mismo medicamento que al eliminarse por el riñón, precipitaba y formaba el cálculo. Por supuesto. ¿Qué alimentos también nos puede ocasionar el cálculo? Excelente. Fíjense algo, hay muchos alimentos y los cálculos van a depender, pero por supuesto todo lo que sean bebidas oscuras, es decir, los refrescos, sobre todo los refrescos oscuros, los alimentos que sean ricos en oxalatos, el col, los coles de Bruselas, los frutos secos, el chocolate, los frutos secos, me refiero a las almendras, las nueces, todas esas cosas, ellos van a fomentar la producción de cálculo. Obviamente es algo bien importante, el problema es el exceso, no es realmente el consumo de estos alimentos, el café, el té, el té verde que ha sido... El adelgazante de muchas. Exactamente, y que para los urológicos es maravilloso, porque gracias a eso tenemos más trabajo. Son formadores porque tienen altos niveles de oxalato. Ok. El que yo quisiera tener acciones con... Porque obviamente todas estas bebidas son ricas en oxalato y van a favorecer los cálculos. Pero lo importante es entender que si mantenemos un buen nivel de hidratación, Carla, la posibilidad de que formemos cálculo es mucho más baja. Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros usamos, coleteamos, dejamos el agua del coleto puesta en un sitio y se nos olvida botarla y pasan 3, 4 días, cuando vamos a ver el agua, el agua está limpia arriba y todo el sedimento, todo el sucio se fue para abajo. En la medida que nosotros tomamos menos agua, nuestros riñones circulan menos el agua y la posibilidad es que este excedente de sucio precipite, es mucho más fácil. Es decir, que entre menos agua tomemos, estos cristales que están ahí se van a ir hacia abajo y cuando ellos se van hacia abajo se van a empezar a pegar entre ellos y esto va a fomentar la formación de cálculo. Entonces, definitivamente las nueces, las almendras son muy sabrosas, muchos de los alimentos que cometen eran muy sabrosos, pero si mantenemos una buena hidratación, la posibilidad de formar cálculo baja de manera importante. ¿Y las sales, doctor? La sal no es un formador de cálculo, pero la sal nos deshidrata y cuando nosotros consumimos mucha sal, obviamente nuestro cuerpo es muy inteligente, de verdad que entender el cuerpo humano es algo fabuloso, el diseño, independientemente de lo que queramos atribuir a la evolución o a Dios, es increíble. Entonces, ¿qué pasa con la sal? Cuando los niveles de sal suben, porque realmente la sal es el sodio, cuando el sodio sube en sangre de manera muy importante, nuestro cuerpo elimina menos cantidad de agua, porque el cuerpo dice, bueno, si tengo mucho sodio, tengo que nivelar el sodio de la manera más fácil de, digamos, hacer, es como cuando tú tienes un agua que está muy salada, bueno, tú le pones más agua. Y lisa, claro. Y con eso tú lo diluyes, entonces el cuerpo filtra menos agua, es decir, produce menos orina y si consumimos constantemente sal, nos hidratamos de forma normal o con poca cantidad de hidratación, el cuerpo produce mucho menos cantidad de orina y eso va a favorecer lo mismo que veníamos hablando antes. Por supuesto. Si estás en casa y empiezas a tener dolores, ¿cómo sabes que realmente son cálculos, que no es un dolor por otra patología? Chévere. Eso es una pregunta fabulosa, Carla, porque además que yo le decía a la gente que la lumbalgia o los dolores lumbares, a mí, bueno, yo no soy rico, pero me ha hecho casi que rico, porque la cantidad de pacientes que les duele la espalda, lo primero que piensan siempre es un cólico nefrítico. Yo le digo a mis pacientes que tienen que entender que en la espalda, aparte de los riñones, hay músculos, hay huesos, hay nervios, hay otras cosas que pueden doler. Una cosa que sí diferencia y que ayuda mucho a diferenciar una lumbalgia o cualquier tipo de contractura de la espalda, ya digamos que sea una hernia discal, sea una compresión de un nervio, sea una contractura muscular, es que los dolores por cólico nefrítico no se modifican con la posición. Tú vas a ver a un paciente con cólico nefrítico, se agache, se pare, se sienta, se mueva, haga lo que sea, el dolor va a seguir estando de forma persistente. Mientras que los dolores musculares, el paciente dice, mira, si me muevo para este lado, me duele, para este lado no, si me agacho, me duele. Y eso es una... Obviamente hay elementos, hay muchos más elementos que a veces son difíciles percibir por el paciente, pero eso es uno de los elementos más importantes. Y la otra cosa que tú dijiste es que era un dolor tipo cólico. Un dolor tipo cólico es un dolor que aunque pueda estar persistente, y eso lo pueden tener las mujeres porque usted, el cólico menstrual, es un dolor que sí puede estar ahí persistente, pero hace unos picos donde se hace mucho más intenso y después bajas manteniendo el dolor. Entonces, el dolor normalmente por lumbar es un dolor más persistente que no hace esta forma, digamos, cíclica de aumentar la tensión. Es como una molestia que tienes. Es correcto. Que puede llegar a ser muy intensa. Que duele, pero no tiene altos y bajos. Es correcto. Es correcto. Exactamente. O sea, que si estamos en casa y alguna persona tiene estos dolores que ve que no tiene picos, tiene que acudir al médico. Es correcto. ¿Cuál es tu protocolo para diagnosticar a una persona que tiene cálculo? Yo creo que la medicina, hoy en día tenemos muchísimas herramientas imaginológicas y técnicas que gracias a Dios nos ayudan, pero lo más importante y el buen médico es el que se dedica a interrogar a su paciente. O sea, dedicarles unos minutos previo al interrogatorio, entender cuándo empezó el dolor, qué se sentía, qué síntomas acompañaron al dolor, el interrogatorio es fundamental. La buena medicina y el médico que realmente haga un trabajo, obviamente eso a lo mejor ha cambiado un poco Carla porque la masificación del servicio, lo cuantitativo es enemigo de lo cualitativo. Entonces la idea es ver muchos pacientes en el día y si le dedicas mucho tiempo es complicado. Claro. Pero el interrogatorio es fundamental. De hecho que, yo me acuerdo que unos profesores míos que eran estos profesores de la vieja escuela, él decía siempre que los exámenes paraclínicos que son los ecos, los laboratorios, la tomografía son para corroborar una sospecha que tú hiciste con el interrogatorio. Es decir, si tú haces un buen interrogatorio tú dices debe ser o esto o esto y tú pides un examen como para hacer el desempate. Como hablábamos antes, inicialmente lo más importante es el interrogatorio. El interrogatorio te va a orientar muchísimo porque es lo que hablábamos antes, las características del dolor. Los cólicos nefríticos son dolores tan intensos que muchas veces los pacientes van a referir que tienen náuseas, que tienen ganas de hacer pipí o hacer pupú y no lo logran hacer. Es solamente la sensación de que se marean, incluso hasta que vomitan por la intensidad. Eso se llama reflejo vasovagal. Hay gente que somatiza también los dolores de esa manera, ¿no? Indiscutiblemente. Y la somatización es algo que, más que con el nivel de estrés que tenemos en nuestra sociedad y particularmente en Venezuela, por, bueno, sin andar en mayores detalles, eso hace que haya muchísimas enfermedades que incluso a lo mejor existen, pero se intensifican por el nivel de estrés y ansiedad. Claro. Entonces, tu protocolo es... Inicialmente, el interrogatorio. Si tú tienes ya la sospecha que lo tiene, el estudio ideal, el estudio real que se debe hacer es la tomografía. Muchas veces hacemos eco primero. El eco es un instrumento muy útil porque es económico, porque es accesible. Es decir, en cualquier consultorio tú puedes conseguir un eco porque además de eso no genera radiación hacia el paciente, los rayos X genera una radiación que al final es acumulativa, es como el sol. Y es mucha utilidad, pero el eco tiene un gran problema. Uno, el eco me permite ver el riñón, pero la manguerita que comunica el riñón con la vejiga que se llama el ureter, yo no puedo ver. Y si el cálculo está atascado en esa manguerita, yo no lo voy a ver. Lo que sí me sirve es que me permite ver signos indirectos. Es decir, si esa manguerita se tapa, como en las comiquitas cuando el malo pisaba la manguera y la manguera se hinchaba atrás, esa manguera se va a distender y el riñón se va a distender, se va a hinchar internamente, que es lo que nosotros llamamos hidronefrosis. Y cuando tú ves a un paciente que le duele, que tiene un dolor tipo cólico, que vamos hablando de lo que comentábamos antes y le haces un eco y ves las cavidades del riñón dilatadas, ensanchadas, como digo yo, si tiene hocico, ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola. Es perro. No podemos inventar. Claro. Entonces el eco es de mucha utilidad. Claro, el eco nos permite hacer un diagnóstico, pero al final no nos permite decidir qué tipo de tratamiento vamos a hacer y eso me imagino que vamos a hablar más adelante sobre los tratamientos, pero eso, la ecografía es un estudio de muchísima utilidad. Sí quería hacer un comentario sobre la ecografía que, bueno, mi especialidad y yo trabajo en el hospital universitario y mi especialidad es litiasis, es todo lo que sirve en mi mente evasiva y el eco es una herramienta muy útil pero también que tiene un error diagnóstico muy importante. El eco, yo veo mucho la tendencia a hablar de microlitiasis, todo el mundo tiene microlitiasis, todo el mundo tiene arenilla y nosotros hicimos un estudio la famosa arenilla la famosa arenilla nosotros hicimos un estudio en el hospital hace muchos años donde aproximadamente el 90-95% de los ecos que hablaban de microlitiasis, es decir, de cálculos menores a 2 o 3 milímetros cuando la ciudad de la tomografía no tenía nada porque el eco es como querer verle la caspa a una persona que tiene una camisa gris. Ok, no lo bajamos. Se puede confundir o esa camisa digamos prelavada tiene margen de errores que son como con rayitas blanques grises, claro, tú puedes ver un puntico blanco tú no estás seguro cuando el cálculo supera los 5, 6, 7 milímetros el enero una sombra en el enero una mancha negra detrás de él y eso te permite saber que esta mancha blanca que parece un cálculo que te generó una sombra se llama sombra posterior es un cálculo y a pesar de eso por debajo de los 6 milímetros todavía el eco falla la tomografía es como querer ver caspa en alguien que tiene una camisa negra tiene una sensibilidad del 99% para ver cálculos hasta de un milímetro es decir hasta puntico que ni siquiera con la tomografía a la vez de maravilla y cuál es el tratamiento para esto ok vamos a empezar varios temas uno si tenemos un cólico nefrítico por supuesto quitarle el dolor al paciente eso es importantísimo el cólico nefrítico para los hombres que lo hayan tenido para que puedan alardear con sus esposas el cólico nefrítico supera la intensidad del dolor del parto los hombres que han expulsado piedra realmente han dado a luz una pequeña piedrita disculpa que me salga un poquito el contexto de la seriedad el programa pero me gusta hacerlo de forma anecdótica porque la verdad que es muy intenso es un dolor muy intenso si mejoramos el dolor ya después tenemos que decidir si se puede expulsar el cálculo o no y para eso viene la tomografía y la tomografía no va a decir de qué tamaño tiene el cálculo claro pueden haber cálculos que están dentro del riñón y mientras los cálculos no obstruyan la vía no van a producir ningún tipo de dolor incluso hay cálculos pequeños que ellos salen y van a ver como que tú lances algo por la tubería si es más pequeño que la tubería la revieja tranquilo si tú tapas la tubería porque lanzaste algo más grande lo que tenía obviamente va a empezar a acumular vamos a aclarar un mito porque hay personas que dicen tómate este testito para que se te vaya la piedrita que tienes en el riñón eso es cierto yo creo que me meten problemas con la gente que hace cosas naturales yo soy amante de las cosas naturales de verdad que lo soy porque además que toda la medicina viene de ahí la medicina se ha desarrollado a crear fórmulas o moléculas ya del punto de vista digamos del nivel de ingeniería pero viene lo natural lo que sí es cierto es que dependiendo del cálculo porque si es verdad los ácidos los cálculos de ácido úrico son los únicos cálculos que se pueden disolver eso sí se pueden disolver los demás cálculos no yo siempre se lo digo a los pacientes de una manera muy sencilla si todas estas cosas naturales que realmente dicen que son tan maravillosas para disolver cálculo ¿por qué las casas farmacéuticas no lo han concentrado y los venden? porque la cantidad de dinero que se invierte a nivel mundial en cirugía porque no hay cómo disolver estos cálculos lo podría asumir el medio farmacéutico y no lo han hecho la mayoría de estos medicamentos son diuréticos ellos aumentan el flujo y al haber más presión es como que tú tengas algo atascado a una tubería si le metes presión lo que vas a hacer es empujarlo entonces sí ayudan a expulsarlo disolverlo no voy a responder ¿cómo sería entonces cómo debería ser la alimentación de una persona? ¿cómo podemos evitar que se formen estos cálculos? volviendo para cerrar una cosa sí existen ciertos medicamentos que nosotros utilizamos en los pacientes que tienen cálculos obstructivos porque estamos hablando realmente cuando el cálculo está en las vías urinarias cuando están en el riñón ya es diferente el manejo que son ciertos medicamentos que ayudan a mejorar la posibilidad de expulsión porque lo que hacen es como que dilatan extienden esa tubería relajan los músculos de esa tubería y ayudan a que salga ¿y la cirugía doctor? la cirugía y te voy a responder lo que me preguntaste sobre la alimentación que me parece muy importante porque creo que hay muchos mitos a nosotros nos encanta y los médicos les encanta quitarle el queso al paciente y realmente Venezuela nosotros venezolanos tenemos una cultura de alta ingesta de queso nosotros le ponemos queso a cualquier cosa a los perros calientes a los sándwiches a la arroz a la pasta a la arepa una arepa sin queso no es una arepa tú te la comes de carne y le pones queso y René Papilla va con queso entonces realmente primero tenemos que saber si el cálculo es producido por calcio eso es lo más importante porque vimos que no todo ¿qué son los más frecuentes? segundo tenemos que ver si ese paciente tiene un excedente de calcio en orina para justificar sustituirlo entonces ¿cuál es el mejor tratamiento para cualquier paciente que no tiene un diagnóstico? agua porque lo que hablamos antes si nosotros ponemos agua constantemente que ese riñón movilice todos esos cristales esos cristales están como en una turbulencia constante dentro del riñón nunca pudiendo pegarse entre ellos sino escapándose por las vías urinarias y controlar la sal esas son las dos cosas más importantes en el manejo alimenticio en cuanto a lo que son cálculos renales y la parte alimenticia doctor se nos fue el tiempo tus redes sociales y puntos de contacto gracias hablé mucho no te puedo responder la parte quirúrgica pero creo que esto era más importante que hablar de la cirugía claro que sí porque además que la parte quirúrgica al final termina siendo para nosotros pero para el paciente lo que hablamos es lo que realmente lo va a ayudar a entender y a resolver los problemas mis redes dr.moanak que se escribe M O A N A C K además que bueno siempre la prevención es lo importante fundamental doctor muchísimas gracias recuerda nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa sección pon a prueba tu conocimiento ¿cuál fue la primera enfermedad erradicada gracias a las vacunas? opción A el cólera opción B la viruela opción C el sarampión estamos de vuelta con mucho más de estilo saludable y si ustedes en casa no conocen en qué consiste el sistema endocrino y las hormonas pues quédense con nosotros porque la doctora María Gabriela Huerza quien es endocrinólogo nos habló acerca de este tema doctora muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy bienvenida estilo saludable bienvenidos a mi consultorio y un placer vamos a hablar de un tema bastante importante el sistema endocrinológico cuéntenos en qué bueno fíjate la endocrinología es una rama de la medicina interna donde nosotros estudiamos todos los productos de secreción del organismo que van hacia el interior del cuerpo y que tienen una acción dentro del interior del organismo ok por ejemplo hablemos una hormona la hormona tiroidea la hormona tiroidea va a ser estimulada desde el sistema nervioso central hacia la región anterior del cuello donde ella se ubica y ella va a liberar una gran molécula que se corta en el organismo y va a hacer acción en un órgano efector por ejemplo el hueso ok en etapas de crecimiento en los niños la hormona tiroidea es una de las principales para el que nos va a dar la talla y que va a permitir el crecimiento del niño entonces todo órgano endocrinológico la función que tiene es llevar una hormona de un órgano hacia un sitio efector y en ese sitio efector se va a producir o se va a transformar la hormona para producir un efecto por ejemplo en las mujeres las hormonas sexuales van a ir estimuladas desde el sistema nervioso central suprarrenal ovario el ovario transforma las hormonas y allí va a darse tres ciclos un ciclo mamario un ciclo endometrial y un ciclo ovárico que van a favorecer la fertilidad de las mujeres entonces todas estas cosas lo que nos quiere decir es que la endocrinología es esa rama de la medicina que estudia las hormonas ¿en qué momento una hormona deja de hacer su función a lo largo del ciclo de las personas de la vida? bueno fíjate normalmente se puede producir disfunción hormonal por ejemplo en las mujeres en ciertas edades en la menopausia disminuye los niveles de LH o aumenta los niveles de LH y FSH pero disminuye la función del ovario entonces al no haber folículo ovárico pues obviamente ya no va a haber más menstruación y algunos otros órganos pueden ser dañados por el mismo sistema inmunológico caso de la tiroides en donde hay un ataque del sistema inmunológico contra la glándula y la glándula deja de funcionar porque se produce un proceso inflamatorio eso mismo también puede producirse en otros órganos como la glándula suprarrenal los testículos los ovarios etcétera todo órgano endocrinológico puede sufrir un sistema inflamatorio un proceso inflamatorio perdón y en ese sentido ese proceso inflamatorio es el que va a inducir que haya una disfunción en la secreción de la hormona ok la otra causa que es muy infrecuente es que nazcas sin la glándula ok y uno puede nacer con agenesia por ejemplo del cuerpo calloso que va a ayudar a la secreción de las hormonas eso en el sistema nervioso central uno puede nacer con una hipoplasia de la hipófisis o uno puede nacer sin tiroides por ponerte un ejemplo sin ovarios ya estos son malformaciones congénitas pero permiten el nacimiento del niño y por supuesto que nosotros los endocrinólogos estamos para suplementar esas hormonas y permitir el desarrollo íntegro de ese niño en caso de que esto ocurra ¿cómo es este proceso? fíjate voy a ponerte lo sencillo en endocrinología nosotros tenemos excesos de hormonas y lo que buscamos es bloquear esos excesos de hormonas con medicamentos o con sustancias o con otras hormonas que bloqueen la producción de esas hormonas o tenemos déficit cuando hay déficit lo que hacemos es como una terapia hormonal de reemplazo o sea por ejemplo en la glándula tiroidea si te falta la hormona tiroidea te voy a dar la hormona tiroidea tomada en este caso en medicamentos en medicamentos pero hay algunas hormonas por ejemplo las hormonas esteroideas por ejemplo la hormona de crecimiento que son inyectadas entonces se suplementan la insulina tan importante para los pacientes con diabetes pues se va a suplementar también con tratamiento inyectado ¿cuáles son las principales hormonas que ven ustedes o las que son más importantes en el cuerpo? mira todas son importantes absolutamente todas todas van a tener efectos importantes en todo el organismo pero tal vez yo creo que la hormona madre es la hormona tiroidea y la llamo así porque la glándula tiroidea tiene esa capacidad de actuar en todo el organismo ok desde el crecimiento del cabello las uñas el latido cardíaco la función respiratoria el movimiento del trato gastrointestinal el crecimiento de los huesos en los niños el desarrollo cognitivo de la persona el estado de ánimo entonces controla tantas cosas que por supuesto para mí es una de las hormonas más importantes o es la hormona más importante y después entrarían todas esas hormonas que se producen en la glándula suprarrenal que la glándula suprarrenal no solo va a producir cortisol produce las hormonas sexuales de forma inactiva ok progesterona testosterona y sus derivados y además de eso produce las hormonas que van a controlar la tensión arterial entonces allí tenemos un funcionamiento bastante importante también en la glándula suprarrenal el resto bueno hay hormonas que son solo para la reproducción háblese de testosterona o las hormonas sexuales femeninas estrógenos y progestágenos que van a favorecer la reproducción y después tenemos el otro nivel que es la hipófisis que es la gran reguladora de todos los demás órganos doctora ¿cómo debería ser el estilo de vida de las personas para mantener los valores hormonales estables? fíjate yo pienso que la base principal es una alimentación balanceada esa es la base principal ok debemos consumir todos los grupos de alimentos en proporciones que deben de ir ajustadas a cada trabajo de cada persona ok pero llevar una dieta balanceada hacer ejercicio ok por lo menos interdiario que es bastante beneficioso por ejemplo con respecto a la diabetes y la insulina la secreción de insulina y los pacientes con obesidad mínimo interdiario ok 45 minutos son cosas básicas lo demás ya es parte de la especialidad en el tratamiento de lo que del estudio y el tratamiento de las cosas que estén en defecto ¿cómo saber que una persona está padeciendo de este trastorno? ¿existe algún detonante que haga que esta hormona se eleve? ¿cuál de tantas? o las hormonas en general bueno si por supuesto los factores desencadenantes de la mayoría de las enfermedades en endocrinología son el estrés ok y el consumo en exceso de licor el consumo en exceso de café ok la mala alimentación ok y la falta de ejercicio que son el sedentarismo que son los factores desencadenantes de la mayoría de las enfermedades endocrinológicas bueno el ideal es llevar un estilo de vida saludable doctora nos quedamos ya sin tiempo sus redes sociales y puntos de contacto para todas las personas que nos quedan por instagram dra.maria.g.gercio muchísimas gracias doctora gracias a ti por toda esta explicación amigos llegamos al final recuerda nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa sección pon a prueba tu conocimiento la respuesta correcta es opción B la viruela en 1796 el doctor Edward Jenner inoculó un niño sano de 8 años con la viruela vacuna para dar inmunidad su experimento funcionó el niño tuvo algo de fiebre durante unos días pero después era imposible infectarle con viruela común sin importar cuánto tiempo estuviera en contacto con el tejido infectado la vacuna había sido inventada amigos estamos de vuelta con mucho más de estilo saludable y en esta oportunidad me encuentro con el doctor dermatólogo Arles Salazar doctor muchísimas gracias por recibirnos muchas gracias por la invitación vamos a hablar de un tema muy particular fuera de cámara bueno dijimos muchísimas cosas espero aclararlas acá nuevamente ¿en qué consiste el herpes zóster? bueno el herpes zóster básicamente es un virus que uno es una manifestación tardía de una enfermedad que podemos adquirir de niños que es la varicela zóster lo que comúnmente le dice la gente lechina ok es un virus es un virus que uno pasa en la etapa de la infancia aparentemente se cura pero el virus queda dormido en los ganglios de los nervios dorsales de la medula espinal ok y después de muchos años ciertas condiciones que predisponen pueden volver a manifestarse pero como lo que la gente comúnmente conoce como la culebrilla sencillamente son lesiones que aparecen en la piel que se distribuyen en forma de metámeras que básicamente son los dermatomas de la piel ¿qué es eso? básicamente las metámeras los dermatomas es el trayecto que recorre un nervio en nuestro cuerpo que nos da la sensibilidad ok y dependiendo de qué zona qué vértebra o a qué nivel se localiza puede dar manifestaciones en el tórax puede dar manifestaciones en el nervio trigémino trigémino y la cara cuello hombros brazos piernas ¿estas son las zonas más comunes? básicamente la zona más común es la zona desde el cuello hasta la región lumbar que es lo que nos da lo que la gente comúnmente conoce como culebrilla que se presenta en toda esta zona del cuerpo sin embargo tema aparte después del COVID se está presentando de forma más agresiva y presentaciones inusuales del herpes zóster y hemos visto más afectación del nervio trigémino con la afectación de los ojos el oído los diferentes pares caraniales y en pacientes humanos no suprimidos hemos tenido compromisos más severos haciendo herpes diseminados en territorios extensos del cuerpo ok y si una persona de niño nunca le dio lechina ¿puede desarrollar este virus ya siendo adulto? realmente es una buena pregunta porque ¿cómo sabemos si al niño no le dio lechina? bueno podemos estar frente a un virus pero no necesariamente tenemos manifestaciones como la gente ahorita se hizo de moda lo del COVID la gente estuvo en contacto y se estudió COVID pero no pedió nada igual la varicela puede presentarse en los niños como una enfermedad febril muy leve sin necesidad de que te hayan salido y que después en el futuro la persona puede desarrollar la enfermedad sobre todo por el hecho de que existen vacunas para la varicela entonces eso puede también disminuir las manifestaciones en piel y no dar esas lechinas que todos conocemos y justamente te quería preguntar eso ¿este tipo de virus este herpes así como otro virus también se ataca con vacunas? si la vacuna del herpes zoster tiene pocas décadas realmente y existen actualmente dos tipos de vacunas las de virus vivos atenuados que es la que conocemos normalmente y las de ADN recombinantes por seguridad porque las vacunas del virus vivos atenuados esencialmente el virus que está medio dormido se le inocula al cuerpo de tal forma de que la persona desarrolle inmunidad atacando un virus que está dormido por decirlo de alguna forma en cambio los de ARN recombinantes que son los que están distribuidos y aceptados mundialmente para evitar inyectar el virus a las personas contienen son fragmentos de proteínas que el cuerpo reconoce organiza y entonces desarrollamos inmunidad porque ya tenemos identificado como se ve el virus por decirlo de alguna forma la diferencia es como se aplica ambas están disponibles en latinoamérica pero la más recomendada es la de la de recombinantes porque nos ofrece inmunidad por más largo tiempo la de virus vivo la inmunidad que nos da es menor y esa que replica la cada cierto tiempo ¿existe algún detonante que haga que este virus se vuelva a actuar? si realmente no existen grandes estudios que nos digan exactamente pero realmente lo que podemos observar es que la inmunosupresión situaciones de estrés que no necesariamente tienen que ser estrés de trabajo puede ser estrés de una enfermedad estrés de una hospitalización estrés de un proceso de duelo o sea hay varios motivos por el cual el cuerpo se puede someter a estrés que bajen las defensas y en ese momento el virus que está dormido en nuestro organismo desde la infancia puede activarse y desencadenar nuevamente la enfermedad ¿otra patología no lo logra? bueno pacientes con HIV cáncer o sea hay toda toda enfermedad que logre bajar nuestras defensas puede desencadenar la reactivación del herpes óster ¿cómo es el protocolo para saber que una persona está desarrollando este virus? básicamente más que protocolo es unas manifestaciones las personas la enfermedad comienza casi siempre de la misma forma una placa roja como un rocetón que normalmente se ubica en el centro de la espalda a diferentes niveles dependiendo del nervio pero que después evoluciona los dos o tres días son pequeñas papulitas que pasan después a burbujitas que las burbujas se tienden a manifestar en forma de racimo como si fuese un racimo de uvas entonces uno ve en el paciente burbujitas como parecieron un racimo de uvas en la espalda y conforme van pasando las horas 12, 14, 18, 24, 36 horas ellas van esparciéndose y reproduciéndose y se van extendiendo de una forma muy rápida ¿en niños se puede manifestar doctor? es muy raro la incidencia es muy baja en menores de 15 años porque normalmente requiere como un tiempo de incubación entre que el niño le da la varicela o se infecta con el virus hasta que ocurra algo que detone la enfermedad si está descrito yo he visto niños de 16 años con la enfermedad pero no es lo más frecuente lo más frecuente es que afecte a personas de más de 40 y 50 años de edad y es por eso que la recomendación para la vacunación es en mayores de 50 años y en mayores de 60 años debería ser obligatorio porque las personas mayores de 60 años se comportan porque como como pacientes inmunosuprimidos porque ya el organismo no funciona igual y hay que prevenir las enfermedades asociadas al herpes zóster ¿cuáles son? la neurálgica posherpética también hay estudios que están considerando las infecciones por herpes zóster después de los 60 años como un riesgo para desarrollar Alzheimer porque es un virus que queda dormido en el sistema nervioso central y eso puede inflamar y condicionar que aumente la velocidad de desarrollo de esta enfermedad u otras enfermedades neurológicas pero eso todavía está en estudio ¿tiene cura? no, no tiene cura es que hay muchos virus que lo que hacemos es que los tratamos y los controlamos pero el virus siempre va a quedar dormido a nivel de los nervios o los ganglios que es donde los nervios como drena o termina y los los medicamentos los antivirales y todo lo que hacemos es para controlar la replicación y que el virus retroceda por decirlo de alguna forma que otra vez entre eso estamos atentos estamos en una sociedad que bueno tiene mitos una cultura bastante rica la de nuestro país y bueno para nadie es un secreto que este virus se asocia con temas esotéricos religiosos la famosa culebrilla entonces parte del tratamiento dicen que hay que rezarla usted como médico ¿qué opina de esto? bueno tiene es bueno el rezarlo tiene su guasamento científico y tiene la parte religiosa obviamente por una parte cuando una persona cree realmente o fielmente el tratamiento del rezo el cerebro aumenta la actividad del sistema inmunológico y ayuda a controlar mejor la infección número uno y número dos la hierba mora la tan famosa hierba mora tiene propiedades antiinflamatorias anestésicas y secantes y el utilizar las cataplasmas o el rezo ayuda a que la hierba mora entra en contacto con la lesión y ayuda a que las vesículas se sequen rápidamente y las propiedades antiinflamatorias ayudan a desinflamar así que si funciona nada más que las que mueven montañas por supuesto y a nivel científico ¿cómo es el tratamiento? ¿en qué consiste? el tratamiento depende si hay personas jóvenes a unas personas inmunosuprimidas o mayores de 60 años también depende de la actividad del riñón pero básicamente todos se tratan con antivirales como aciclovir o balaciclovir que son los más comunes que tenemos en el mercado y las dosis son altas la dosis que se utiliza en el herpes zoster es de un gramo cada 6 horas es decir 4 gramos diarios ¿es bastante? que normalmente cuando una persona le da un herpes labial a lo otro se toma una pastillita de 200 miligramos y es suficiente pero en este tipo de herpes la dosis tiene que ser elevada porque si no inactivamos el virus de forma adecuada al final el virus termina quedando latente en los nervios inflamando el nervio y es por eso que las personas quedan con las neuralgias y esos dolores que quedan posterior a la infección por el herpes zoster que pueden aparecer de 1 a 3 meses después de la infección y esos dolores pueden permanecer años sobre todo en las personas de mayor edad entonces hay que tratar muy bien la infección para evitar las complicaciones y en el momento que tienes ya las pápulas así como recién saliditas ¿duele? ¿es dolorosa? normalmente sí pero no en todos los pacientes pero muchas veces lo que pasa es que el paciente siente un dolor siente dolor ardor y una sensación de disconfort dígase el roce de la ropa te molesta y eso es característico cuando la persona dice me roza la ropa me arde me molesta y eso es un indicativo altamente subjetivo de que puede ser un herpes y si aparte vemos las pupitas de las vesículitas básicamente no nos queda mucha duda claro hay ciertas enfermedades del herpes que nos dan dudas entonces ahí hay que utilizar otros métodos diagnósticos entre ellos está utilizar el microscopio y hacer un test de sangre uno hace un raspado a nivel de las vesículas y eso se extiende y se ve en el microscopio unas células que se llaman células gigantes multinucleadas que son características de todas las infecciones por herpes no solamente herpes pero ya eso orienta más el diagnóstico ¿pica al igual que la lechina? sobre todo cuando está cicatrizando pero inicialmente lo que hace es que arde y duele ya cuando está en la etapa final cuando hay costricas y esto tienden a picar más ¿puede volver a aparecer durante el tiempo? ¿puedes volver a desarrollarlo? si el herpes zoster como digo como no tiene cura y el virus queda inactivado si puede volver a repetir ojo el porcentaje de personas que le repite el herpes zoster es muy bajo como un 3% o un 1 al 3% de las personas que le da una culevilla una vez les puede volver a repetir es bajo pero puede ocurrir y también puede ocurrir en otros territorios y si la persona tiene alguna enfermedad o alguna otra condición que pueda empeorar su sistema inmune pueden presentar herpes zoster diseminados que es que el herpes agarra varios trayectos varios nervios y son incluso puede producir neumonía afectar órganos y eso son enfermedades más severas que pareciera que el herpes zoster es algo sencillo pero no a veces es una enfermedad bastante peligrosa ¿y es contagiosa doctor? si las vesículas tienen partículas virales pueden contagiar a otras personas por supuesto si la persona nunca se expuso a una varicela o una lechina la que en contacto con una persona con herpes puede desencadenar lo que es la primoinfección como se manifiesta el herpes cuando se infecta por primera vez con una lechina pero si ya la persona lo tuvo el hecho de que esté en contacto con una persona con herpes zoster no significa que también le va a dar culebrilla pero la mayor cantidad de virus a las que se expone aumenta el riesgo pero es raro ¿y en qué fase suele ser más contagiosa? básicamente es contagioso desde la aparición de las pepitas las vesículas hasta cuando están cicatrizando es contagioso casi en todo el momento de la enfermedad entonces hay que cuidar de evitar el contacto con los niños sobre todo para evitar que los niños vayan a presentar una infección por varicela ¿existe algo para prevenirlo? bueno la vacuna realmente si ya nos dio varicela si ya nos dio lechina está establecido como la edad de riesgo de 50 años en adelante la vacunación preventiva por epzoster para evitar la reactivación del virus en ese momento que en pacientes de más de 60 años debería ser casi con obligación vacunarse para el herpes zoster para prevenir estas complicaciones porque no es tanto la molestia del herpes que es bastante desagradable sino que muchas veces ocurren las neuralgias herpéticas y esos son pacientes que acaban con neuralgias permanentes dolores permanentes que se tienen que manejar con calmantes durante mucho tiempo hablamos de varios meses y no siempre se logran corregir completamente entonces para prevención es preferible una vacunación doctor muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas el día de hoy tus redes sociales para todas las personas que nos ven mis redes sociales son doctor.salazar.verbotologo estamos acá en la clínica Piedra Azul para atenderlos en cualquier momento estamos aquí esperando cualquier llamada de ustedes muchísimas gracias doctor amigos les recordamos nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal i y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa amigos lamentablemente llegamos al final de nuestro programa como siempre ha sido un gusto acompañarlos durante esta hora agradecemos a los del montaña suite por abrirnos sus puertas el día de hoy recuerden nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal i arroba carlita blanco mi cuenta personal y nos veremos de nuevo el próximo miércoles a las 9 de la mañana acá en tu espacio de salud favorito estilo saludable al final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.